¡Sí! No quiero un trigo. No quiero un trigo. No quiero un trigo. No quiero un trigo. Ok. Ya. ¡Oye! ¡Oye! Para los que no se han dado nada. ¡Para los que no se han dado nada! Había esta cosa, cosa que nadaban en el río, río, río. Tras que verte, perver. Y se llama de frío, frío, frío. ¡San, señora! Sapa, 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 lento. Con tu, con tu, con tu, con tu. Y se llama mi, tu, a mi, tu, a mi, tu. Se llama mi, tu. ¡Oye! Había un sapa, 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 sapa. Y se llama el río, río, río. Tras que verte, perver. Y se llama de frío, frío, río. ¡San, señora! Sapa, 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 lento. Con tu, con tu, con tu, con tu. Porque tenía un amigo, amigo, amigo. Y se llama... ¡San, señora! Si, dime... Amo, risa. Pero, a mi, tu, con tu, con tu, con tu… Siempre tenía un amigo amigo, amigo que se llama Dí位so Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!